Que Pablo dijera que no le importaría conocer a Inuar Menza hicieron llorar a su madre Se ha convertido en uno de los chicos de moda. Le interesa, simpatía y sobre todo, la educación que tiene Pablo Urdangarin con los medios le ha valido que la prensa haya caído rendido ante él. La manera en la que ha sobrellevado las preguntas sobre la relación de su padre, Iñaki Urdangarin y Ainhoar Menza, las relacionadas sobre el estado de anímico de su madre y sobre todo, las relacionadas con la separación, ha hecho que todo el mundo esté contento con el trabajo de este improvisado portavoz et bueno, menos su madre. Una de las últimas respuestas del joven ha hecho que la infanta Cristina llore a mares. ¿De cuál estamos hablando?. El día que Pablo Urdangarin hizo que la prensa cayera rendido ante él. Justo el día que se conocía que Iñaki Urdangarin salía con otra mujer que no era la infanta Cristina, los periodistas corrieron rápidamente a preguntar al entorno más cercano de ambos para conocer de primera mano las primeras reacciones. Las cámaras se atrincheraron en la consultoría donde trabaja el ex Duque y su nueva ilusión y compañero de trabajo, Ainhoar Menza. El único que habló en aquel momento, Pablo Urdangarin. El segundo hijo de Cristina e Iñaki afirmó que son cosas que pasan, palabras que repetía su padre al día siguiente confirmando la relación. Pero no fue la única que ves que ha hablado el joven jugador del equipo de balonmano de FC Barcelona. Pablo ha hecho gala de la buena educación que le han dado sus padres. Casi día tras día, el joven seguía respondiendo a la prensa de la manera más educada posible. Que si su madre está bien, que si a tal cosa no iba a responder, que vamos a seguir siendo una familia a pesar de que haya ocurrido lo que ha ocurrido. Pablo ha hecho gala de la buena educación que le han dado sus padres. Sin embargo, en una de las ocasiones, Pablo Urdangarin habló más de la cuenta. Que Pablo dijera que no le importaría conocer a Ainhoar Menza hicieron llorar a su madre. Unas palabras que, tal y como ha desvelado Pilar Eire para lecturas, han martirizado a su madre hasta límites de llorar desconsoladamente. ¿A qué palabras nos referimos? Pues a estas en las que el joven respondía a Europa Press asegurando que no tendría problema en conocer a Ainhoar Menza, no sé, bueno, si surge la ocasión sí. Palabras que no sentaron para nada bien a la infanta. Así se lo ha hecho saber a su hijo en su visita expresa a Barcelona. Un encuentro delicado, ya que el día en el que el chico declaró a los periodistas que no le importaría conocer a Ainhoar, la infanta lloró con auténtica desesperación vertió todas las lágrimas que se había aguantado en estas semanas de sufrimiento continuo, ha escrito Eire. Pablo Urdangarin, prefiero no comentar, es un tema personal. Para la hermana del rey Felipe V considera que hay ciertos límites que no pueden cruzarse por muy simpático, educado y con ganas de dar visibilidad tenga. Y parece que la advertencia ha surtido efecto. Las últimas palabras que el joven deportista ha dado al mismo medio así lo indican. Ante las últimas preguntas respecto de si su madre tiene unas ganas locas de firmar ya el divorcio con su padre, Pablo solo ha respondido con, prefiero no comentar, es un tema personal. No solo eso, para evitar malos entendidos, ha querido dejar muy claro que no estoy diciendo nada, no estoy confirmando nada, solo estoy diciendo que no vamos a hablar del tema porque está todo claro, nada más. ¿Volverá su espontaneidad? Parece que por el momento, el joven prefiere poner pies en polvorosa y no volver a hacer llorar a su madre con desesperación. ¡Gracias!